Muy sorpresiva ha sido esta noticia de que los usuarios seremos los que tendríamos que solventar las no ganancias por parte de la dolarización de la economía y de las tarifas. Alguno decía hoy en algún reportaje que se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas, y esto es un poco lo que está pasando. Las empresas no quieren hacerse cargo de su riesgo empresario y de tener que asumir los problemas que se han generado por la devaluación que ha sufrido nuestro país, y esto es inadmisible que lo tengan que pagar los usuarios. No puede ser que la parte débil de la relación contractual tenga que hacerse cargo de estas cosas que corresponden al empresario. ¿Se puede presentar un amparo en este sentido? ¿Qué medidas piensan llevar a cabo desde la Defensoría del Pueblo? Sí, nosotros el día miércoles nos vamos a estar reuniendo con todas las entidades de defensa del consumidor del Partido General Porredón, en la intención de atacar fuertemente esta decisión. Y bueno, como han anunciado algunas ONG del país, nosotros seguramente estemos analizando la posibilidad de una acción judicial porque entendemos que algún juez tiene que ponerle coto y freno a esto, que realmente significa una angustia y una zozobra importantísima para muchísima gente que hoy está con dificultades para pagar la factura de gas y a la cual le seguimos aumentando la factura de gas y ahora encima la seguimos castigando con esto de pagar en 24 cuotas mensuales a partir del mes de enero el desajuste que se produjo por la devaluación de la moneda. Así que el miércoles vamos a tener un panorama más claro, estamos en tiempo porque recién en enero se aplicarían estas cuotas, así que estamos en tiempo como para presentar las acciones que sean necesarias.